Es tiempo de información, ahora las noticias del canal CNC, canal CNC Vallidupar, el canal de nuestra gente. Aquí en el municipio de Agustín Codazzi inició la vacunación contra el COVID-19 para personas mayores de 18 años con la aplicación de la dosis de la vacuna de Janssen de Johnson & Johnson. Las vacunas que se van a aplicar o que nos asignaron fueron 6.950, las cuales tenemos pronosticado aplicarlas en cinco días aproximadamente. Tenemos habilitados 17 puntos que están dispersos en todo el municipio en cinco puestos. La Fiscalía solicitó los audios de las sesiones del Consejo Municipal de Vallidupar, especialmente aquellas en las que se dio un supuesto saboteo para impedir la elección de la Mesa Directiva de la Corporación correspondiente al periodo 2022. Hemos solicitado a la Fiscalía General de la Nación que sean investigados los presuntos delitos informáticos que se han venido presentando en las sesiones virtuales del Consejo de Vallidupar. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación, otorgó un reconocimiento a la Alcaldía de la Jagua de Ibirico por apoyar y fomentar la permanencia de los jóvenes en educación superior pública del país. La Administración Municipal del Pueblo I ha entregado 1.073 becas y subsidios académicos a personas de escasos recursos. Un sentido homenaje rindió el Comando de Departamento de Policía César a los tres policías que fueron asesinados a bala en el municipio de Pailitas, los cuales fueron identificados como Jader Javier Martínez López, de 30 años, Hernando Rafael Mercado Figueroa, de 37, y Leonardo Vadillo Hernández, de 38 años. Ellos fueron trasladados a sus tierras natales para ser sepultados. En un exclusivo sector de la capital del César, fue capturado en las últimas horas José Ramiro Cárdenas, conocido en el mundo criminal como Aliastiti, a quien le figura una orden de extradición de Estados Unidos por narcotráfico. De acuerdo a las autoridades, el mismo cabecilla del clan Iguarán es uno de los principales narcotraficantes en los departamentos del César y La Guajira. Un menor de 14 años perdió la vida luego de haber caído de un árbol de mamón, en hecho sucedido en el municipio de Codazzi, César. El niño se fue a coger mamones a un árbol y se subió hasta el copito y se le partió una rama, cayó sobre una tabla y lamentablemente el golpe fue muy fuerte en la cabeza. Se sufrió un trauma clanoesofálico fuerte cuando llegó al hospital de Agustín Codazzi, pues ya iba muy inconsciente, lo remitieron de inmediato para acá y ya llegó sin signos vitales. Un hombre identificado como Ricardo Grimaldo León, de 42 años, de ocupación agricultor, falleció en un centro asistencial en Valledupar luego de haberle caído una rama encima, cuando intentaba salvar a su hija, en hecho sucedido en jurisdicción del municipio de Pelaya, César. Estaba en la finca, se desprendió la rama y él por salvar la bebé de él, entonces se metió y el árbol le cayó a él. Lo trasladamos de la finca a Pelaya y de allá acá, pero no, no aguantó, porque se le afectó todo lo que es hueso de columna, vertebral y el cerebro, y de eso falleció esta madrugada. Dos enfermeras que se dirigían hacia el municipio de La Paz en una motocicleta se accidentaron luego de haber perdido el control y chocar contra un caballo que estaba en la vía. Las afectadas fueron llevadas a diferentes centros asistenciales de Valledupar, en donde se encuentran estables. El antioqueño Juan Felipe Meriño Osorio es el nuevo director técnico del Valledupar Fútbol Club. El antioqueño de 45 años trabajó con el Atlético Nacional, Alianza Petrolera y el Fútbol Club Dallas de los Estados Unidos. Desde la capital mundial del Vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias En un exclusivo sector de la capital del Cesar, fue capturado en las últimas horas José Ramiro Cárdenas, conocido en el mundo criminal como Aliastiti, a quien le figura una orden de extradición de Estados Unidos por narcotráfico. De acuerdo a las autoridades, el mismo cabecilla del clan Iguarán, es uno de los principales narcotraficantes en los departamentos del Cesar y La Guajira. En el marco de la Estrategia de Intervención Integral contra el Narcotráfico, la Policía Nacional de Colombia, a través de la Dirección Antinarcóticos, con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación, logró la captura de un importante narcotraficante en La Guajira y el Departamento del Cesar. Unidades de investigación criminal adscritas a la Dirección de Antinarcóticos, recopilaron información valiosa a través de fuentes humanas para dar con la captura de José Ramiro Cárdenas, conocido en el mundo criminal como Aliastiti, a quien le figura una orden de extradición de Estados Unidos por narcotráfico. Un dispositivo policial conformado por funcionarios de la Sijín y comandos jungla altamente entrenados, llegaron sorpresivamente hasta un reconocido condominio de Valledupar para ejecutar una orden de allanamiento que permitió capturar al máximo cabecilla del Clan Iguarán, alias El Titi, como es conocido según los investigadores. Es uno de los principales narcotraficantes en La Guajira y el Cesar. Era dueño de varias líneas de despacho de drogas ilícitas de alta calidad. Tenía alianzas con el ELN en la región de Catatumbo, Los Pachencas y el Clan del Golfo. Su capacidad criminal se refleja en el envío de aproximadamente 4 toneladas mensuales de droga utilizando lanchas rápidas tipo GoFast y barcos pesqueros. Además de ser el líder y coordinador del Clan Iguarán, se encargaba personalmente de las rentas criminales empleando oficinas de cobro que mediante amenazas presionaba a los integrantes de la organización a cumplir con los despachos de cargamentos de cocaína y los respectivos pagos. Sus actividades ilícitas de lavado de activos las realizaba utilizando empresas prestadoras de servicios de comunicaciones, supermercados y droguerías. El Titi se hacía pasar por dueño de empresas de préstamo de dinero y se le identificaron actividades económicas legalmente constituidas con las que también realizaba el blanqueo de capitales tales como casas, apartamentos, hoteles, vehículos, barcos pesqueros y lanchas. Bienes inmuebles que avaluados en una suma que supera los 400 mil millones de pesos. Su ingeniosa modalidad para traficar consistía en acopiar grandes cantidades de estupefaciente bajo tierra hasta tener las cantidades necesarias para luego ser transportada en vehículos custodiados por hombres armados hasta los sitios desérticos del Alta Guajira. Posteriormente, coordinaba las embarcaciones que zarparían desde sitios de difícil acceso a la fuerza pública para ser entregada a comisionistas o intermediarios. A este narcotraficante, la Policía Nacional de Colombia le ha incautado 21 toneladas de clorhidrato de cocaína de alta pureza, avaluado en un valor cercano a los 121 mil millones de pesos. Su influencia delictiva se concentraba en la Alta Guajira, Cesar y Norte de Santander, desde donde hacía los despachos del alcaloide con destino a Centroamérica, Europa y Estados Unidos. Esta persona deberá comparecer ante la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida para responder por los delitos de tráfico de narcóticos, concierto para distribuir 5 kilogramos o más de cocaína como figura en el expediente judicial. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, Carrera 10, número 13-C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016. Aquí, en el municipio de Agustín Codazzi, inició la vacunación contra el COVID-19 para personas mayores de 18 años con la aplicación de la dosis de la vacuna de Janssen de Johnson & Johnson. Mónica Londoño, secretaria de Salud del municipio de Agustín Codazzi, reiteró que la campaña masiva de vacunación por concentración y unificación etapas inicia desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde del lunes a viernes. Las vacunas que se van a aplicar o que nos asignaron fueron 6.950, las cuales tenemos pronosticado aplicarlas en 5 días aproximadamente. Aproximadamente tenemos habilitados 17 puntos que están dispersos en todo el municipio en 5 puestos, donde aproximadamente al día de hoy llevamos vacunados unas 1.000 o unas 1.300 personas. Bueno, los invito a que a todas las personas que están priorizadas en mi vacuna, en cualquiera de las etapas mayores de 18 años, a que acudan a los distintos puntos de vacunación que tenemos en el municipio. Deben traer impreso o en medio magnético en su celular el pantallazo de mi vacuna. Eso es muy importante, la cédula, y bueno, tener bastante paciencia, porque a veces desafortunadamente se aglomera a las personas, entonces que tengamos paciencia, que vamos a salir adelante con este proceso. Londoño informó que en el municipio el Plan Nacional de Vacunación avanza sin contratiempos. Hasta la fecha se han aplicado 13.543 biológicos, de los cuales 7.885 corresponden a las primeras dosis y 5.522 a las segundas. Quedan por aplicar 3.136 dosis de las asignadas por la Secretaría de Salud Departamental. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta, que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de... Sulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, Atención 24 horas, Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del Valle. Efectivos de la Policía Nacional capturaron a un joven de 22 años sindicado del asesinato de un estudiante del OPC en hechos de ocurridos el pasado 20 de marzo en el barrio 5 de enero de Valledupar. La aprehensión de Mayber Andrés Oliveros Maestre ocurrió en la calle 7B del barrio La Nevada, en la capital del Cesar. El detenido es requerido por las autoridades por el delito de homicidio agravado. La víctima, quien cursaba el noveno semestre de contaduría, respondía al nombre de Ana Esther Tres Palacios Moreno y murió tras recibir varios impactos con arma de fuego. En las próximas horas, un juez de control de garantías decidirá la situación judicial del procesado. Una mujer identificada como Edna Tres Palacios fue asesinada la mañana de este jueves en el barrio 5 de enero de Valledupar. La mujer fue aburrida por un sujeto en motocicleta que le disparó y luego huyó de la zona. En Valledupar, sicarios motorizados asesinan estudiante universitaria. Hombres que se movilizaban en motocicleta asesinaron este jueves en horas de la mañana a una estudiante de octavo semestre de contaduría de la Universidad Popular del Cesar. Se trata de Ena Tres Palacios Moreno, quien fue sorprendida en el interior de su vivienda ubicada en la calle 8 Bis con carrera 28 del barrio 5 de enero de Valledupar por sicarios que luego de llamarla por su nombre, el parrillero de la motocicleta le dispara dejándola gravemente herida por lo que fue trasladada de urgencias a un centro asistencial donde llegó sin signos vitales. Se pudo conocer que al parecer la víctima había recibido amenazas pero supuestamente nunca instauró la denuncia correspondiente para que las autoridades realizaran las investigaciones. El cuerpo fue inspeccionado por miembros del CTI quienes lo trasladaron a las instalaciones de medicina legal de Valledupar para la respectiva necropsia de rigor. Cabe recordar que en lo corrido del presente año han sido asesinadas 34 personas, entre ellas tres mujeres. A los de la mañana a la Unidad Médica de la Nevada ingresó un cuerpo sin vida de una mujer de aproximadamente 26 años. Inmediatamente se informó a la Policía Nacional donde el modelo de vigilancia llega hasta este punto donde les he informado que del barrio del 5 de enero había sido trasladado a esta persona sin vida. Inmediatamente nos trasladamos al punto y empezamos las labores investigativas con nuestra Fiscalía General de la Nación con el Cuerpo Técnico de Investigación y la Policía Sijín para poder esclarecer los hechos. En ese momento estamos revisando lo que es material fotográfico, filmico que se puede reclutar del punto así mismo con las versiones de posibles testigos que presenciaron los hechos acaecidos. Tortas Negle Dulce sabor Dulces momentos Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponques que ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo de tortas cookies, flan, bizcochos Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar Tortas Negle Coffee Bar Diagonal 5 Número 13136 Local 12 Barrio Ciudad Jardín donde además de postres y tortas podrán encontrar otros productos bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial Para tus pedidos llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101 Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook Valledupar inicia una nueva era en su desarrollo urbano Gracias a la capacidad de gestión y liderazgo del alcalde Mello Castro González la Villa Bolivariana es una realidad disminuyendo el déficit de vivienda en la ciudad Con una inversión de 70.600 millones de pesos en su primera fase se construirán 576 viviendas bis de 70 metros cuadrados Esto sin duda aportará a la reactivación económica a través de la generación de empleo con mano de obra local Alcaldía de Valledupar Estamos construyendo un futuro en orden Tortas Negle Dulce sabor Dulces momentos Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponques que ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo de tortas Cookies Plan Biscochos Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar Tortas Negle Coffee Bar Diagonal 5 Número 13136 Local 12 Barrio Ciudad Jardín donde además de postres y tortas podrán encontrar otros productos bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial Para tus pedidos llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101 Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook Evita el robo de tu vehículo En GPS Alarma CYJ Tenemos lo mejor en seguridad vehicular GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla con monitoreo satelital 24-7 Alarmas con sensor de proximidad Oblevita Sencilla Todas con encendido a distancia Cámaras de seguridad Sistema de bloqueo central para puertas de carros Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D 2050 Los Caciques Haz lo mejor Vacúnate Haz lo mejor Vacúnate Es tiempo de vacunarse Actualiza tus datos en tu EPS y entra al plan de vacunación contra el COVID-19 De acuerdo a la etapa en que te encuentres priorizado serás vacunado en los puestos de vacunación distribuidos en todo el departamento Por tu salud Haz lo mejor Vacúnate Haz lo mejor Vacúnate Haz lo mejor Vacúnate En el gobierno del Cesar Lo hacemos mejor Un sentido homenaje rindió el comando del departamento de policía Cesar a los tres policías que fueron asesinados a bala en el municipio de Pailitas Los cuales fueron identificados como Jader Javier Martínez López de 30 años Hernando Rafael Mercado Figueroa de 37 y Leonardo Vadillo Hernández de 38 años Ellos fueron trasladados a sus tierras natales para ser sepultados El hecho en donde perdieron la vida a estos tres policías ocurrió la noche del sábado cuando disfrutaban de su descanso y departían con amigos y familiares en un establecimiento público en el municipio de Pailitas En el ataque resultó herido una mujer con ocho meses de embarazo esposa de uno de los uniformados muertos Las víctimas fatales fueron identificadas como Jader Javier Martínez López de 30 años natural de Cartagena Bolívar quien tenía 12 años al servicio de la policía desempeñándose como conductor del grupo de vigilancia Hernando Rafael Mercado Figueroa de 37 años oriundo de Ciénaga Magdalena quien ingresó a la institución hace 14 años y actualmente se encontraba de vacaciones y Leonardo Vadillo Hernández de 38 años natural de Morales Sur de Bolívar con 18 años de servicio a la policía La mujer herida responde al nombre de María Estela Sánchez compañera sentimental del patrullero Hernando Rafael Mercado Evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular GPS para carros motos y maquinaria de línea amarilla con monitoreo satelital 24 7 alarmas con sensor de proximidad doble vista sencilla todas con encendido a distancia cámaras de seguridad sistema de bloqueo central para puertas de carros llámanos 313-803-6453 305-240-1014 diagonal 18D 2050 Los Caciques La Fiscalía solicitó los audios de las sesiones del Consejo Municipal de Valledupar especialmente aquellas en las que se dio un supuesto saboteo para impedir la elección de la mesa directiva de la corporación correspondiente al periodo 2022 Los dos intentos fallidos para elegir la mesa directiva del Consejo del periodo 2022 debido a un supuesto saboteo interno llevó a la Fiscalía a solicitar los audios de las últimas sesiones a fin de determinar si se presentaron delitos informáticos en estas actuaciones Hemos solicitado a la Fiscalía General de la Nación que sean investigados los presuntos delitos informáticos que se han venido presentando en las sesiones virtuales del Consejo de Valledupar evitando que se elija la mesa directiva del año 2022 El fin de semana los concejales fueron citados para proceder a la elección de la mesa directiva pero al final no se pudo realizar la jornada dado a que había problemas para la virtualidad Multiservicios y Mantrimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones Contamos con el servicio de la tonería y pintura Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación Somos especialistas en inyección electrónica Frenos ABS Programación y Calibración electrónica del automóvil Lámpara infrarroja para secado de pintura Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil Trabajamos con todas las aseguradoras Frente al ICA Calle 22 Número 1411 Valle Dupal Multiservicios y Mantrimientos del Cesar S.A.S. Del 25 al 27 de junio se desarrolló en la Unidad Deportiva Rocky Valdés de Cartagena un torneo preparatorio de fútbol de salón con miras a los próximos eventos nacionales federados y a los próximos Juegos Deportivos Nacionales en el certamen además de la participación de la delegación del Departamento del Cesar en rama femenina y masculina contó con equipos de Pereira Popayán y del Departamento de Bolívar con triunfo 5-3 por parte de la selección masculina C-21 del Cesar ante Villanueva Fútbol Salón Club con salonistas Heiner San Martín y Héctor Ávila ambos con dos goles y un tanto de Luis Peña terminaron su participación en el cuadrangular amistoso logrando de esta manera su segunda victoria en el certamen antes había derrotado por un marcador 1-0 a la selección Bolívar C-20 y perdido 0-3 ante la delegación Bolívar C-21 en Cartagena además de los varones compitió la selección femenina Cesar categoría mayores representativo que tuvo una buena actuación enfrentando a rivales que jugarán la liga profesional colombiana en esta disciplina las cesarenses que estuvieron a las puertas del partido decisivo cayeron en la semifinal por vía de los penales luego de empatar sin goles ante Patojas de Popayán en el camino a las semifinales perdieron ante el seleccionado de Bolívar 0-1 y empataron frente a Pereira Fútbol Salón Club 0-0 y vencieron a su similar de Patojas de Popayán 2-1 un balance bastante positivo partiendo de que estos muchachos es un proceso nuevo que iniciamos con ellos quizás el primer partido les costó bastante muchos de estos muchachos o diría yo que el 98% no había tenido una salida a un torneo como este un cuadrangular como este hoy tienen esa posibilidad bueno y lo que suman son los minutos que ellos vayan a tener en cancha y pienso que nos vamos satisfechos con el trabajo hecho por estos muchachos las muchachas hicieron un excelente trabajo donde tuvimos toda cualquier cantidad de opciones bueno no fueron concretadas pienso que ya los penales es un tema de suerte pero este este es el deporte y bueno se va ganador aquel que tiene la oportunidad de ganar bueno seguimos en nuestra rutina de seguir preparando este equipo es un equipo que está consolidado gracias al trabajo que viene haciendo el profesor Eber Quirós ahora seguirnos preparando para lo que será el campeonato nacional federado de esta categoría abierta que será en el mes de agosto en el municipio de Zipaquirá agradecerle a la secretaría departamental de deportes en cabeza de su secretario Regulo Pineda quien ha estado al frente de todo este proceso sabe de cada una de las cosas que viene realizando la liga de fútbol de salón del departamento del Cesar y bueno hoy estamos haciendo una preparación para estos chicos y chicas que nos estarán representando en los próximos clasificatorios en el año siguiente entonces hacer una excelente participación en mi casa tengo lugares que me motivan a soñar el acordeón en la entrada me recuerda el poder de la unión entre los que compartimos un propósito en mi casa encontré un lugar para aprender y tener las bases que me llevaron a crear mi proyecto Lab Social en el que puedo transmitir mis sueños de paz a los jóvenes de la región cada rincón de mi vehículo par me llena de motivos para atreverme a transformar mi vida y la de mi gente nueva clínica de santo tomás brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias comprometidos en entregar seguridad confianza y tranquilidad urgencias veinticuatro horas contamos con unidades de cuidados intensivos salas de cirugía salas de parto hospitalización consulta externa carrera diez número trece C ciento nueve Valle Dupar Cesar tres dieciséis ocho cero ocho setenta dieciséis multiservicios y mantrimientos del Cesar SAS nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones contamos con el servicio de la tonería y pintura brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación somos especialistas en inyección electrónica frenos ABS programación y calibración electrónica del automóvil lámpara infrarroja para secado de pintura contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil trabajamos con todas las aseguradoras frente al ICA calle veintidós número catorce once Valle Dupar multiservicios y mantrimientos del Cesar SAS en el Instituto Cardiovascular del Cesar estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención diagnóstico tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares el Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada cardiología adulto cardiología pediátrica cirugía cardiovascular cirugía vascular electrofisiología neurología ortopedia anestesiología urología cirugía general cirugía plástica infectología UCI hospitalización unidad de cuidados intensivos urgencias atención veinticuatro horas Instituto Cardiovascular del Cesar por el corazón del valle en tu par es vida es progreso en tu par garantizamos el agua en tu hogar y hacemos más fácil el pago de tu factura en esta pandemia por eso tenemos la opción de pago por PSE en nuestra página web www.endupar.gob.co también puedes seguir cancelando a través de supergiros efectiv y las entidades bancarias aliadas quédate en casa y cuida de ti tu familia y tu empresa porque Endupar es de todos Endupar Un menor de 14 años perdió la vida luego de haber caído de un árbol de mamón en hecho sucedido en el municipio de Codazzi Cesar de acuerdo con las primeras informaciones suministradas por las autoridades el menor se resbaló y cayó al suelo presentando golpes en la cabeza fue trasladado a un centro asistencial en donde falleció el niño se fue a coger mamones a un árbol y se subió hasta el copito y se le partió una rama cayó sobre una tabla y lamentablemente el golpe fue muy fuerte en la cabeza se sufrió un trauma cranoesofálico fuerte cuando llegó al hospital de Agustín Codazzi pues ya iba muy inconsciente lo remitieron de inmediato para acá y ya llegó sin signos vitales él tenía 14 años de edad se llamaba Jaime Luis se llamaba Jaime Luis Guerra Ortega y estudiaba en el colegio Francisco de Paula Santander de Agustín Codazzi pues sí toda la comunidad codazense está consternada con este hecho pues eran unos niños sanos no no se metían con nadie solo que cuestiones de muchachos se subieron a coger esos mamones y lamentablemente tuvo ese esa circunstancia tan negativa sí que por favor estemos más atentos de nuestros niños el cuidado y y todo de ellos es nuestra responsabilidad por muy jóvenes o muchachos que sean pues hay que estar siempre pendiente de ellos donde están y a que están dedicándose un hombre identificado como Ricardo Grimaldo León de 42 años de ocupación agricultor falleció en un centro asistencial en Valledupar luego de haberle caído una rama encima cuando intentaba salvar a su hija en hecho sucedido en jurisdicción del municipio de Pelaya César le cayó una rama de un árbol en la vereda la virgen estaba en la finca se desprendió la rama y él por salvar la bebé de él entonces se metió y el árbol le cayó fue a él lo trasladamos de la finca a Pelaya y de allá acá pero no no aguantó porque las o sea le afectó todo lo que es hueso de columna vertebral y el cerebro y de eso falleció esta madrugada sí claro deja dos una de seis años que fue la que se le partió los bracitos con el accidente y un niño de cuatro añitos a ella le cayó la rama con el papá sí o sea la niña estaba de bajo el árbol y él vio venir la rama y salió corriendo a salvar la niña y le cayó a los dos a ella le partió un bracito y le rasgó la cabeza y ya a él le cayó pero como estaba bien piedras se le partió los huesos de las columna y eso el antioqueño Juan Felipe Meriño Osorio es el nuevo director técnico del Valledupar Fútbol Club el antioqueño de 45 años trabajó con el Atlético Nacional Alianza Petrolera y el Fútbol Club Dallas de los Estados Unidos el entrenador antioqueño Juan Felipe Merino fue oficializado como nuevo director técnico del Valledupar Fútbol Club en reemplazo del profesor John Jairo Bodmer el nuevo entrenador del conjunto verde y blanco a sus 45 años viene precedido de un currículo deportivo en el que se destaca su experiencia en la formación de jugadores aspecto de desarrollo futbolístico al que más tiempo dedicó en su carrera luego de su paso durante 4 años por la MLS de Estados Unidos como asistente de Oscar Pareja y director de rendimiento del FC Dallas Merino regresó al Atlético Nacional equipo con el que fue campeón de Colombia y el cual hoy por convenio con el Valledupar Fútbol Club le da la opción de sentarse en el banquillo del equipo de la capital del Cesar Digitel comunicación sin límites conéctate a nuestra variada programación con la calidad y el mejor precio que solo Digitel te puede dar nacimos para comunicarte sin barreras brindamos entretenimiento y comunicación para ti y para toda la familia entretenimiento en todo momento Digitel comunicación sin límites pregunta por las promociones que Digitel tiene para ti en La Paz calle 3 número 1266 barrio la Florida 318-279-0105 en San Diego carrera 9 número 1217 barrio centro teléfono 318-284-7780 Digitel comunicación sin límites En el Instituto Cardiovascular del Cesar estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención diagnóstico tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares el Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada cardiología adulto cardiología pediátrica cirugía cardiovascular cirugía vascular electrofisiología neurología ortopedia anestesiología urología cirugía general cirugía plástica infectología UCI hospitalización unidad de cuidados intensivos urgencias atención 24 horas instituto cardiovascular del Cesar por el corazón del valle bueno pues en realidad es una obra que estábamos esperando desde largo rato ya casi cuatro décadas podríamos decir que el que existe el corregimiento de Nuevo Colón trae la administración la grata sorpresa de que se va a hacer por fin la obra tan anhelada en este corregimiento el alcantarillado público estamos felices de estar en el corregimiento de Nuevo Colón cumpliendo el sueño de los habitantes de este corregimiento son más de seis mil millones de pesos en la optimización del servicio de acueducto y alcantarillado matricula tu vehículo en el Cesar y recibe descuentos durante los próximos tres años del sesenta cincuenta y cuarenta por ciento en tu impuesto vehicular paga de manera virtual en triple W punto cesar punto go punto co porque en el gobierno del Cesar lo hacemos mejor un emisor ilegal y aquí están los funcionarios del ANE y no se han bajado a hacer el decomiso porque no encuentran a nadie ahí en la emisora necesito que ellos se bajen voy a buscar la ayuda de la policía para que hagan el decomiso para que nos colaboren la ley es para todos aquí está donde yo le pasé al ministerio y al ANE yo soy Javier de la O hago parte del canal soy director del canal primerísima TV y primerísima online yo hice una denuncia al señor Saúl Pertú por las irregularidades que tiene en las emisoras de Aracataca y Macondo Aracataca y Pibijay los señores del ANE hoy se encuentran visitando aquí en Aracataca allá al frente encontramos el carro y están dudando en bajarse para hacerle la respectiva investigación a la emisora Macondo la emisora Macondo está ubicada en las antiguas telecom en las antiguas telecom yo esta denuncia la hice a través del ministerio y a través de al ANE le pidieron que fuera urgente la investigación ¿por qué? porque este señor Saúl Pertú tiene el monopolio en todo el departamento del Magdalena con las emisoras comunitarias hicieron hicieron las nuevas licitaciones para la genia y también ganó en el municipio de Fundación y en otro en otro municipio del departamento del Magdalena señora ministra y a la agencia nacional del ANE pónganse las manos en el corazón hay periodistas aquí en el Magdalena que quieren hacer radio y ese señor no deja ya yo esto lo he pasado la denuncia al ANE y al ministerio desde acá de Aracataca voy a mostrarle las instalaciones de Macondo cómo borraron cómo borraron el aviso de la emisora comunitaria que es ilegal está amplificando la radio de Colombia que emite su señal de este hermoso pueblo del Magdalena en la parte administrativa me acompañan Bené y Cecilia Barranco aquí en esta parte de acá encontramos la ubicación de la emisora Macondo Estéreo de Aracataca aquí están todos los equipos arriba se encontraba el letrero de la emisora como lo borraron y la antena estaba ubicada en esa torre de ahí arriba presuntamente es una emisora comunitaria pero está ilegal aquí adentro encontramos todos los equipos todos transmisor computador consola están todos los equipos con lo que emiten he presentado videos he presentado videos al ANE y al ministerio de comunicación y quiero que hagan valer la ley para todos desde acá opera Macondo Estéreo desde el municipio de Aracataca hasta la rodada de nombre desde el la ley de aracataca se respecta a la nueva de la rosa de la ley de la ley hasta la rosa de la ley de la ley se acerca